Ahí viene Perdomo, maniobra cerquita del área, le cometieron falta, para mí dice que no era árbitro, ahí anda espirosa, tirando el autopase, pasó bien el chileno, después no pudo, cortó muy bien, Imperialo, pasa el ataque, atención que viene Gimnasia, en el aire espera Vegetti, también llega Aniel, cierran los micrófonos, viene el centro para Vegetti, la mató con el pecho, pero, pedía en posición adelantada, enganchó el sobra, centro para Aniel, se levantó, ¡causóol! ¡Gol! 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 La Gimnasia y Egrima la plata, francamente, un golazo, la pelota vino para Vegetti, la mató con el pecho, todos pedían posición fuera de juego, enganchó un centro, y el chiquitito Aniel, frotándose en las manos, entre los pelados, mete un cabezazo por arriba del moño del arquero, para gritar su gol, para que Gimnasia empiece a ganar su partido en Entre Ríos. ¡Francoriel! 26 minutos del primer tiempo, Gimnasia 1, patronato 0. Cambiaron los roles en la jugada, el asistidor fue Pablo Vegetti, toda la defensa del patrón pidiendo un offside que no existía, apareció el grandote Pablo Centro, calcado la cabeza de Franco Ariel que definió al palo izquierdo de Costa, nada pudo hacer, gana el 9 en Paraná. La emoción del fútbol, de la Cercate Turismo, 56-11 y 12. Segundo gol para Franco Ariel en este torneo, llegó el chiquitín de cabeza por atrás, gana el 9-0. Muchos reclamos, muchas dudas, yo sabía que Ariel le iba a amargar la tarde a los pelados, que lo descuidan al verlo tan pequeño, pero saltan mucho. Me voy con Mauro Blanco, ¿qué pedían? Posición adelantada, encima el enojo venía de aquel offside que le habían cobrado de mala manera en aquel ataque a patronato. A vos ni te pregunto, Gerardo, ¿lo habrás gritado ni te detuviste a observar la posición del hippie? No, no, no estaba en posición adelantada. Va a ir Arnaldo González metiéndole ritmo y velocidad, se va terminando el partido, no sé si vino el arquero que me decía, sacó con los puños, vea la vex y Martín Arias, la pelota queda muerta cerquita, la intenta sacar de cabeza Farabelli, después buscaba la pelota de Renzo Vera que quedó como un viejo puntero derecho, marcado por Imperiales, me gusta este, eh. Imperiales le roba al gabero y después anda a sacársela. Lo empuja torpemente Renzo Vera, la esconde Imperiales, la quiere pinchar, se tira con todos los huevos con la pelota. La duerme, le comete falta al pelado, como me gusta Imperiales, eh. Muy buen partido de Renzo Imperiales, hizo lo que había que hacer, aguantó la pelota ante la marca de Vera, que sabe que le va a hacer falta para tratar de sacarle la pelota, lo consiguió y respira gimnasio en el fondo. Estos son jugadores del ascenso, que la pelean, que la luchan, que la saben, que saben lo que cuesta, Tomás. De Deportivo Guaymallén salió justamente Imperiales, que tocó primera recién el año pasado con Quilmes. Lo pega, lo que se va a terminar el partido, cruza en las alturas, la pelota, lo busca la más sola, también corría Iváñez, alcanza a rechazar el balón, jugar hacia atrás, Marquez se va a terminar en el encuentro. La tiene el arquero, Costa cuando el árbitro la da y se va para el círculo central y dice que... ¡Terminó el partido en Entre Ríos! En la capital de la provincia mesopotámica, en Paraná. Gimnasia y esgrima la plata por la segunda fecha del torreo de la primera división del fútbol argentino. Volvió a cantar victoria. En el debut le ganó a Vélez 2 a 0 en 67-18. Y ahora como visitante saca pecho y con gol de Franco Miel, firma otro resultado favorable. Marcador final en Paraná, Entre Ríos, Argentina. ¡Gimnasia 1, Paraná 0! Terminó el encuentro, relató Juan Pablo Guaise.